bienvenidos amantes del freestyle una vez más aquí en mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy episodio número 4 así que tomar vuestro 4 si es que estáis aquí apoyando esta serie que estamos en septiembre votando en vivo y en directo todos los días aquí en twitch así que vente a la plataforma borada si quieres ver los bots y ver todas las patrillas que he ido reaccionando a lo largo de estos días simplemente te suscribes y las puedes ver antes que nadie así que ya tu chabelita además 25% de descuento en septiembre en la sub solo durante este mes jornada número 9 como comento temporada 18-19 vos versus uspapo batalla que creo que no llegue ni a reaccionar ni tan siquiera votar o sea que por primera vez vamos a votar este huevo uspapo en el canal esto es como diría pajami histórico gran recinto la verdad bastante potente es notable en las cámaras en el teatro ópera lloverán mis ráfagas pensaste que no tenía chance que no me pararán me quedaba una mala en el fondo de la la recámara no es western pero gruño cueste lo que cueste los estes te dan mis puños y te enseño que soy un león y por eso te gruño por más que te llueva la plata por el western unión no soy rc soy msn mtp soy un tnt me meto por el ojo como un lcd y exploto como bomba llámeme en tnt no me da calambre la improvisación mamá me hizo con la sangre de un campeón no estoy en piloto a los rappers me los paso por el choto me acosa en la bolsa del escroto yo le doy con vaselina y con las rimas que le noto es la base final de vaselina una coxilla que se le cae el resto de cosas papapapapapa un arranque muy arriba ¿Qué pasa? 60 segundos, se hace el gordo capo pero yo la hundo, otra vez me siento Naruto porque mato a los frikis con un poder absoluto, la autofía la destruyo, soy hardcore, combinando que esta rima que es la peli de terror, pero tranquilo que yo me siento mejor, me penetro galabases, mi peli que es de amor o no, otra vez se abrió la puerta, pero voy a dejar a papo la bestia muerta, esta que es mi guerra, abren la puerta del infierno que lo voy a hacer mierda, no es la bestia del hardcore, no era del infierno y eso que estaba en su interior siempre dice que me va a ganar y después me tira mierda, eso se llama simular, yo no simulo que esta carrera voy a la frontera, como un front me pongo nomba pa tu pera, no, no, no se me paga la mami, compara el fitito chico con una Ferrari, me tomo un campari y me mantengo firme Hijo de puta, dame la rima que sigue, que pasa guacho, estás atolondrado, que me pegue con sus brazos de gordo, que yo me mantengo parado ¡Dios! Pues el Easy comenzó muy bien Papo y Wasp como muy difuso, divagando muchas ideas que no termina ni ejecutar ni ejecutar bien ¡En 3, 2, 1, tiempo! Cuesta es la habilidad, como un salto mortal Son técnicas de parkour negro, a mí me da igual Sos un inmoral, pa patada pa tu femoral Esto es por ocio, le rompo el ocio, craneal Otra vez, entendiste, la cavidad ósea Mi freestyle es una manobra, otra vez a pesar de su pesar Hoy lo beso, a pesar de su pesar Hoy le gano sin suspenso A pesar que piensa que tiene una dupla Yo Nancy Dupla Le gano sin suspenso A pesar que piensa que tiene una dupla Yo Nancy Dupla, te bato la justa Otra vez lo mío es una obra maestra El actor principal de manual, lo contrataron de extra Extra virgen a donde se dirige, que está en un corral Yo soy una fil que está en el corralito porque tiene mucho prisa Papo, quiere avanzar y yo le pongo la baliza Va la pinza Eso es lo que querés Comerte mucho queso Eso es lo que expreso Es una peli de suspenso El loro se la va a tragar porque se está poniendo tenso Te vas a tragar mis rimas, imagina que das por demás Ni siquiera en la tarima Otra vez estoy en bikini, guini Se sienten mini Yo soy Mique Huacho y me estoy garchando a mini Tiempo Pues de momento no compro nada de lo que propone Wasp, tío Muy poco 3, 2, 1, tiempo Buenos cambios el color Entros en un modo más oscuro Con mi método hardcore Para arrancarle la cara y dejarle el orto roto Para que vean que a su campeón lo derribe un terremoto Mi rock no rompe las pelotas Gano estando drogado No pongo excusas como con J Clanes Se moja la bombacha Como el cacha Y no tiene una gorda Pero igual baila huaracha Gordo con facha Vengo en serio Rap del gordo Morbo de criterio Como Eude Soy un gordo en serio Pero igual soy un campeón Soy el jamón del medio Con el rap en la rotonda Quieren comerte esta flor de nada Deliro Me inspiro, lo tiro Donde el conde de Drácula le gana a este vampiro Pero mi rap no es gilipollas Suelto RP, TTAP, 15P para la goya El campeón del mundo estaba sonámbulo Apareció Zorin Y te la clavó el ángulo Puto gonorrea, mierda de marea Aunque no lo creas Es el dicho de la brea Es mi bicho que chorrea Y la está comiendo enteras Es el dicho Aunque no lo creas ¡Tieeeen! ¡Pap! ¡Ruido! ¡Ruido! De momento Papo por encima Se viene ahora Segunda ronda Se le ven indicios de querer patear Si no, dos años después Creo que un competidor sería una ostia en el pecho Sí, sí, verdad Terminó Papo Arranca Papo Y estamos todos con el mano arriba Distones papá Digí Ditone en la casa No falla ningún año ¡Ey, tres, dos! ¡Uno! Es más famoso que yo Tiene más seguidores Que lo alaban porque él es los campeones Yo no salí campeón Pero me vale verga Porque todos los campeones mundiales ¡Uno! ¡Uno! Lo canta la gente, penetra en tu inconsciente Famoso yo te destrozo, vas para el occidente Quieres salir en Susana y también en Pinelli Este pibe tiene fama solamente por su peli Yo soy la bestia del hardcore Y rimar ante ustedes me parece un honor Soy un gordo, no tengo un físico de campeón Pero yo soy un rapero y el voz es un actor Quieras o no, esa es la realidad Lo que distingue, lo que finge, esa puta realidad Por mi seguís saliendo en las películas Ocultándote tras rap y comiéndote la cutícula El misionero te está haciendo denuncio ¿Qué pasa? Está acá gozado Entro con el flow, me parece que el papito que es un sado Los campeones una mierda, está asustado Esa es la frase famosa del famoso fracasado Oh ho 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 Tego cristal con las rimas loco Lo hago en este free ¿Qué película decís? Te va mal Yo actúo y es un personaje en la vida real Como es, yo actúo porque puedo, porque tengo huevos, porque tengo vanidad o huevos, ego y los despliego. Actúo porque tengo mi visión, papo, muriéndose de envidia viendo la televisión. Como es, Tinelli, me cago en eso, Tinelli, me cago en eso. Una peli under que no tenía ni dos pesos, pero el arte es lo que amo y en cada frase lo expreso. Vaya temática de huevos, chaval. Vaya temática de huevosito, papá. Cosas, cosas. Muy good, muy good. La primera muy bien y el cierre muy bueno también. Buena temática. Segunda vuelta. Dale para allá. ¡Mano arriba! ¡En tres, dos, uno, tiempo! Siempre hablando de las ventas, de las compras, de esa mierda que la verdad no me da honra. A mí no me hablen de las ventas, me cago en los negocios, amo el arte y espero que lo entiendan. No soy un careta, quiero cobrar. Yo también soy como vos, mi negro, vengo a trabajar. Pero seas el boludo, de lejos lo saludo. Diciéndome falso, solo que estás vendiendo el culo. Otra vez yo te saludo y dudo del lugar. No vendo nada, vendo nada. Vengo acá a comprar. Es lo que digo, me sobran los vinilos. Nunca estaría con Tinelli, yo no vendo mi estilo. Infeliz, ¿qué decís? Parto la raíz. Otra vez tengo este freestyle, está comiendo la Matrix. Se siente adentro como de Matrix. Yo no soy Cristina, que él es Macri. Está quebrando el país. Vendiendo, no. Lo está vendiendo por dos pesos. Mano arriba, dale. El tren. Vale, papá. Le dije que era Macri o que era Cristina. Es la venta lo que comienza y cocina en la cocina. Es venta lo que fabrico en la esquina. Y ven tamaña diferencias cuando genero mis rimas. Esta dormida, niga, deprima, esquiva. Me trata de codicioso este niga. Y yo, cobrando la renta como el señor barriga. Aumento ventas, cambio yo la perspectiva. Ves, vos, que no somos tan distintos. Vos lucras con el hip hop. Vos lucras con el hip hop. Pero ganaste un cinto y se puso remera Nike. Y prendió fuego la del quinto. Yo matando por instinto. Me siento como Dalí porque pinto. Tengo flow y rimas sabias. Aumento las ventas porque soy un gordo cheto. Y de la inmobiliaria. Tenía buenas idas, papo. No has terminado de ejecutar el tiempo. Vamos a los personajes. Papo, ahora arranca, papo. Y quiero saber si la gente está lista por esto. Vale, va. Entonces, todo el mundo, mano arriba, che. Mano arriba, che. En tres, dos, uno. Fight. Tu gente gritando mi nombre. Tu cara sigue bien, pero tu vergüenza se esconde. Tengo flow en el show para que trastornes. Y traigo los skills en el frico Tecnic de Transformer. Te transforma y ya te transforma y que te trastorné. Con un flow y con el skill que combiné. Otra vez sé que hace el diferente. Tengo tantos flow que ya aceptó que es mía toda esta gente. Lo castigo, si me inspiro, lo tiro en la instrumental. Lo castigo, lo domino bien tranquilo. Con el rap, con el pelo violeta, no me pueden frenar. ¡Discuit! ¿Pueden decirme el hip-hop? Pueden decirte el hip-hop. Repetiste 30 rimas. Creo que te va muy mal. Sí, yo soy certero. Combinar el flow de un nigga del brood contra el MC dinero. Pero no ganaste por tu flow en la final mundial. Sino por el resentido gato puto de ladrial. No ganaste por tu skill. Lo podés comprobar. El resentimiento te pesa y no podés dormir jamás. ¿Quién es el que no salió campeón del mundo? ¿Quién es el que no pudo ser como el Wask? ¿Y que a falta de flow se le quedó la voz? ¿Qué pasa que se me dio traba, no? ¿Quién es el que no pudo ser como el Wask? ¿Y que a falta de flow se le quedó la voz? Dice como que se le quedó la voz en vez de se le quebró. De todas formas, creo que construye bien, mete un punzante. Eso está bien. Como el Wask y que a falta de flow se le quedó la voz. Sí, paró la batalla. Antes se paraba en la batalla mucho más que ahora. Es verdad, lo que dijo no fue un chamusho, pero... Una pregunta. ¡Yo me quedó la voz! O sea, ¿se puede decir se quedó la voz o es se quedó sin la voz? ¿Se dice así? ¿Se le quedó? Hermano. ¿Cómo habéis tergiversado mi preciado idioma, el castellano que viene de español, de España? Y ustedes, sí, ustedes, argentinos, peruanos, mexicanos, habéis tergiversado mi idioma. Este señor, este señor murió por el idioma español, ¿entiendes? Tratando de sacar aquí, en Valencia, a aquellos que vinieron desde África para tratar de gobernarnos a todos. Y ustedes, con esta actitud tan deplorable que tenéis de tergiversar mi idioma, el español, que nosotros os dimos en 1492. ¿Podéis hacer este tipo de cosas? En fin. Al solo argentino. Callate, cerra el orto. Tu topo gato. Es que tranche, que no nos hablamos así, güey. Nosotros mejoramos el español. Es verdad lo que dijo, no fue un chamuyo, pero agarro el micro y con mi flow, fluyo. Si pierdo mi gente, se va a llenar de orgullo. Esa es la diferencia entre el público y el suyo. El papo pensaba que esta reciclada le iba a salir de locos, ¿no? El talento nato, atento y lo mato el gato. Me la chupa Diana Narcano y también su hermano. Yo rapio como quiero y como quiero siempre gano. Yo lo dejo bien tarado. Mi flow no es skill, es kilo balanceado. Ay, gordo, flaco, violento y agrandado. Lo forreo y hasta sin estar bronceado. Sin estar bronceado, acá tenemos al oro, el bronce acá al lado. Dice que tiene flow por peso y se lo come porque es un gato, ya sabe eso. Yo puedo tener el oro, la plata o el bronce. Mi mamá me enseñó a luchar desde aquel entonces. Yo puedo tener la plata o el bronce. Me valen más mis valores quien me conoce. Quien te conoce, lo conoce, no sale nunca después de las doce. Es obvio, siempre tira lo obvio. Criticando a los demás, es que no tiene amor propio. ¡Bien! Bueno, quitando la rima esa. Ok. Tampoco es una ronda espectacular. Ahora se viene la ronda clásica. Se viene. Terminó Wos y arranca Wos. Ah, para allá. Clásico. Clásico Maracazón. ¡Estamos todos listos! ¡Bueno, arriba! ¡Dos, uno, diez, go! Voy a volar al mando de esos textos frescos. Que te ofrezco que la chupen restos. Soy modesto, le molesto. Si le ciro un poco de esto, suena fresco. Siempre estoy andando, dominando en mi bando. Estoy mirando a Diego Armando. Está jugando, que no merezco. Están hablando. Que el cinturón, que me la sigan chupando. Lo tengo yo, que hable a Adriano, el hermano y el padre. Que hable el papo, el capo y la madre. Che, compadre. Andate bien a la reconcha de tu madre. Frustrado de mierda. Entro pa'l costado que te meto en esta guerra. Perra, decime qué te pasa. Que se consiga un cinturón porque el mío está en mi casa. Guaguasa, guaguasa, mi rima guasa. Te te caza, negro, ¿qué te pasa? De la plaza, tonto, este lo vacuna. Mufasa quiere una remera, regálale una. Que es un resentido. Anda a darte un permitido con los pibes del Quito. Compartigamos, vino pa' 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 partido. Y vos no viniste ni a jugar un partido. Pa' 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 mal parido. Pa' 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 En la caca ya se va dolorido. Otra vez conmigo, otra vez con todo. Ya quedaste bien la gente de vuelta como alto bobo. Otra vez tengo el talento nato. Que esto y te lo saco. Negro sos más malo que el Paco. Le duele que lo deje como un gato. Y que un pendejo de 20 le robe el campeonato. Papo, a ver. Entiendo que está muy bien rapeado. Por eso se lleva el dos en flow. Pero a nivel contenido, bueno. Pues tengo alguna cosilla. Pero poco, poco más. ¡Palo arriba! Dos en flow sí, porque tiene unas variaciones muy, muy, muy difíciles y muy guapas. El primer patrón. Por aquí al final, pa' 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 está guay. O sea, el flow, a nivel flow está muy bien. A nivel musicalidad muy guapo. Dale, mano arriba, che. Mano arriba, mano arriba. Todo arriba. Tres, dos, uno. Es que el flow quiere ir en su campeonato. Quiere subirse y tratarme todo con novato. Cuando agarro el micrófono te asesino sobre el plato. No puede conmigo, lo aniquilo al gato. La verdad que sonrío. El flow me hace acordar en fiesta a mi tío. ¿Sabes por qué sos mi tío? Pedazo de cagón. Porque en este momento perdés el cinturón. Lo estás perdiendo. Aunque tu mirada es otra cosa te diciendo. ¡Ay! Sé que por dentro estás sufriendo. Tu cara me está mintiendo. Vengo con la rima improvisada, con el rap. Con la rima que estoy tirando en el lino, con el rap. Con el estilo que no puede, con el pelo que para. Doble tempo es una mierda, yo te gano con rap. Bomba, bomba, onda. Plomas, nasty, tilt y polonga. Agarro este micro y te lo tiro en la rotonda. Te parto del taco o destaco con la bona. Te lo tiro tranqui o cuarteto como la mona. Te meto a un caño y te lo tiro de rabona. La gente que lo goza porque sabe que destruye en la zona. Real Madrid, el Gil, el Esquil, el Barcelona. Y los besa en la zona. Su código lo traiciona. Calma, novatos. La bestia del hardcore para rato. ¡Ay! Para rato. Lo aniquilo a este novato. Soy me cago en Nike, en el freestyle y en tus contratos. Te como. Eso en los platos. Razones, gatos, reacciones. Mato, ovaciones. Puede que lesione el pato. Es mi noción. Este es su decepción. Es tiempo dar a la razón. ¡Última! Cuando yo me corone como el campeón. No te confundes, Liga. Ganaste este round. Un tropezón no es caída. ¡Diez! Madre mía, la pechociada, brother, del minuto. A mí me entiendo que en algún momento el tema de seguir los patrones en base a tres más rápidas sea algo más complicado y que los que todo un poco a su manera algunas veces entienden que tienen que hacer como el doble de tempo y en otro, que fueron patrón normal. ¡Vale, mano arriba! Pero, hostia, me echó un diablo, tal, del papel, a ver. Se le da por un poco. En tres, dos, uno, tiempo. Toda la gente está apuntándome. Será campeón el WOSP preguntándote. Estás rapándote. Yo agarro este micrófono y la cara estoy tapándote. ¡Oh! Tengo rap exactamente en el desarrollo. Con mi mente bien potente me lo joyo. ¿Cómo era lo de los gallos? Y eso del rollo no volvió para la plaza ni para fumar como yo. Te olvido de la placita, pero en la placita vosito lo necesitas. Soy un rapper distinto. Perdóname, Mufasa, por no ir para el quinto. Mundo por instinto, rap que te pinto. Me encantan las plantas de indoor. Fumo de lunes a domingo. Hizo rap argentino villero, no como vos, gringo. Me interesa un personaje. A ver si te aumentan el caché y te paso más de viaje. Yo soy rapero por coraje. No soy peatón de hip-hop, pero igual pago peaje. Sé cómo se hace si te vuelo el cráneo. Quiero verte a vos dentro de diez años. Última. A ver si haces lo que yo de titanio. Y seguir rapeando con el rap y los huevos bien puestos. ¡Hardcore! ¡Tiempo! Qué pena. ¡Ve arriba! ¡Vos, guitarras, muchachos! ¡Todo el mundo va a ir arriba! ¡Va, va, va! ¡Va, va! A vos no te llamo nadie. Nadie te quería aquí. Nadie te quería, en fin. Nena, no te hagas el GD porque yo entro en frenesí. Un tropezón no es caída, tarado. No, si yo te mato cuando ya que estás tirado. Nigga. Eso es una mentira. Lo levanto al papo. Lo dejo que se ponga arriba. Porque veo que hace tiempo bajas autoestima. Y ya no sabe qué decir cuando me enfrentan las tarimas. Ay, ahora me mira mal. Ay, piensa que me va a ganar la final. No te hagas el sobrado, papá. Tenía la misma cara cuando se la di en el Luna Park. Alguien te la di. ¿Qué mierda vas a hacer decir? Gordo de mi free. ¿Entienden lo que digo? Él es un objeto. Yo estoy viendo sin mis objetivos. Y dice que no soy campeón. Que no lo tengo merecido. Igual lo dejo todo descocido. Después me felicita cuando está conmigo. Yo seré un falso campeón. Pero él es un falso amigo. ¡Gordo! A ver, creo que empezó muy bien. Papo con el DC Mode. Y que poco a poco se fue desinflando la batalla. Ahora sí, el quinto y último round. Empezó a bajar el level. No sé si por qué no se sentía respaldado. Se viene el quinto y último round. De la gente, que Hugo es el favorito. Muchas cuestiones que hacen que vaya decayendo con el paso de la ronda. Es un montón y que Wos se mantenga en sus trece. Pam, 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 pam. Haciendo lo suyo. Y que probablemente le vaya a dar para ganar. Se viene a capela. Arranca Wos. Y estamos todo el mundo. Silencio. No es una cuestión ya de cardio. No es una cuestión de cardio. Es una cuestión de convicción. Una cuestión de saber estar donde estás, que te está jugando la presión. Y gestionarla bien hasta tal punto de, a pesar de que no vayas a favor y nada de contracorriente, sepas redimirte un poco de todo ese contexto desfavorable. Es todo mental. Chicos, por favor. Fuera de jodas. Necesitamos silencio de verdad. Gracias, loco. Por favor. Muchísimas gracias. Silencio. No, es que aprovecho de verdad para pedirle perdón a los raperos y a sus ranchadas. Le pido perdón a Papo, también, adelante de la grada. Es que soy un egoísta, camaradas. Me llevo todos los torneos y no lo dejo con nada. Medio pelingui, igual, ¿no? Sí, yo sé que sí. Yo también. Bueno, ¿te pasaste al trap? Porque es lo que vende ahora. Sí, no digas que no. Es lo que vende ahora. Yo sigo en el bombo y caja. Es lo que el corazón me implora. Nunca voy a incentivar al consumo de la droga porque quiero cuidar la mente de las personas. Vale, linda. ¿Se dan cuenta que chamulla está bien la salud de las personas, pero preocupate de la salud de la tuya? Medio. Trapero podría ser también rock y metal. Un rapero en serio transmite lo que quiere sobre cualquier instrumental. Muy linda, muy linda. Muy linda. Muy linda. Mis problemas de salud me están dejando cicatrices. Me preocupo por los míos, pero antes no quise. Consumí drogas, me divertí, eso hice, pero quiero que ustedes no se tropiecen con las mismas piedras que yo lo hice. ¿Linda? Muy bueno. Muy bueno. Muchas agallas. Ir perdiendo y desviar la batalla. Muy bien leído. Muy bien leído. Muy bien leído. Te faltan dos patrones. Qué jodido. Estoy perdido en la droga, agarchármelo ya es adictivo. Miren, creo que podría ganar esta batalla y hasta romper los récords Guinness. Mi familia debe estar contento en casa con sus confines porque ¿quién es el que está nervioso? Cuéntenme ustedes, Jalines, su campeón del mundo hablando de la pija y tirando berretines. No me hagas la confusión. ¡Gamio! ¡Gamio! ¡Ay campeón! ¡Ay campeón! Se puso nervioso y se pasó de patrón. Rimo todo el tiempo en un instrumental. Yo juego al póker y tengo una escalera real. Una escalera real tendría nivel. Sí, en el póker vos jugás muy bien. Aquí seguramente le iba a ir al 100% porque mentir para ganar es algo que se le da bien. ¡Ah! No miento para ganar. Rimo todo el tiempo y eso puede pasar. ¿Te cuento algo, campeón? En el póker se gana por apostar con valor. ¡Ah! Apostar con valor me como un melón. Le patego la cabeza como si fuera un melón. No me jodas, pero dudo que yo soy un león. Venite cuando quieras a sacarme el cinturón. ¡Ah! Ahí se ha parado la batería del solo, el papo, ¿eh? Se ha autosaboteado un montón, bro. ¡Tres, dos, uno! Se ha autosaboteado se fumó un melón, un melón, yo la estallo y se siente campeón de la región. ¡Qué payaso! ¡Ja! Es de Colombia, yo me rayo. Se hace Pablo Escobar vendiéndome paraguayo. Buena, 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 rima mía. No las escribe, se pierde en la poesía. ¡Ay! ¿Qué pasa? Esto me sale gratis. ¿No pensaste en apodarte como la bestia del lápiz? Buena rima que deambula. Este es Alonso de la Rúa. Está el zone con la púa. ¿No pensaste en apodarte el Roma arriba del estuar? Del estuar, ¿o estuarte? Que se devalúa. Yo, Hendrix, con la púa. Ua, este se escapa con de la rúa. Si este gordo se cague, no lo levanta ni la grúa. A mí no me levanta ni la grúa. Pero tranqui que me tiro y con el rap calcula. Vení campeón, vení campeón mundial. No me levanta ni la grúa, pero la chupás igual. Ven ahí, manija. Ahora, ¿quién es el hipócrita que está hablándome de la pija? Déjense de joder porque hace tiempo el decadente no sabe qué mierda hacer. Muy buena lectura, tío, la batalla. Puedo hablar de los valores y también de la pija. Pero prefiero dedicárselo a mi vieja y a mi hija. A mi vieja que a mi hija. Diga lo que quieras que tu rima no es prolija. Ya te gané una vez, lo voy a hacer de nuevo. Porque hoy le dio la voz pero no le dieron los huevos. No, no me dieron los huevos. Qué lectura más buena, tío, de vos. Pero cuando rimo te lo explico de nuevo. Los cuernos que tiene te lo explico de nuevo. Te corneó tu novia, ¿no? Pero no estuvo tan bueno. Ay, esto va para mi crew. YouTube, 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 YouTube. ¿En serio, Papo? ¿Qué vas a hacer? Ya arrimé con YouTube. ¿Ahora qué excusa va a poner? Bien, yo lo represento para todo el suelo, Argento. El campeón mundial puso un condimento tirándome la preparada en el último momento. Fíjate que creo que Walsh tiene una lectura de batalla muy buena que es lo que vengo repitiendo con anterioridad porque anula a Papo en todo momento, le da la vuelta a los argumentos y además añade, él trae a escena muchas cuestiones que desfavorecen mucho a Papo y en cambio Papo todo lo que trae es como que no viene para nada al hilo, no viene a cuento, es poco efectivo, no hace daño, es poco hiriente. Entonces, en general, creo que Walsh lee muy bien la batalla aun entrando con un Papo muy revolucionado en el Isi que aquí hace un Isi muy bueno, pero luego con el pasar de la ronda se desinfla el mismo, o sea, quitando a lo mejor algo que tiene la temática que aquí Walsh ya empieza a subir, él ya empieza a bajar en el random baja, en los minutos libres baja y en el deluxe. Es un quiero y no puedo, en la capela tiene un par de buenas que tal, pero es que realmente no le sigue el hilo a Walsh y no le aguanta el pulso para mí de Walsh y bueno, creo que fue más bien falta de fortaleza mental de Papo en esta final de la FMS Argentina y le faltó eso, el mental para poder plantar cárcel. Recuerdo, un y medio la diferencia de réplica que hemos puesto en esta serie. Pero no crees que el hecho de saber cómo se dieron las cosas puede condicionar tu votación? Yo esta batalla no la voté ni la reaccioné y es más, creo que no la llegué a ver nunca entera. Entonces, como tal, sí, para otras batallas puede condicionar evidentemente porque pierde el contexto en el sentido de aquel momento o pierde también impacto algunas rimas porque ha pasado tiempo y no es lo mismo mirarlo con la visión y el prisma del 2023 que el 2018-2019 pero claro, evidentemente no es lo mismo votarla en vivo y en directo que votarla tres o cuatro años después, obvio. Se hizo del campeonato. Damas y caballeros. a la cuenta de diez, nueve, veintidós y medio a treinta y cuatro y medio. Ganadores Wos por doce puntos. ¡Tres, dos, uno! ¡Wooow! Bien votado muchachos, ahí estaría episodio número cuatro de Rebotando Batallas de FMS históricas y míticas. Si queréis seguir dándole amor a la serie tanto en YouTube deja un buen like y comenta y todo el rollo. Además puedes hacerte miembro. Vente también aquí a Twitch si quieres ver el resto de batallas, si quieres ver los bots o verlas en vivo y en directo siempre te puedes suscribir ya a tu chabelita con un premio gratis y durante el mes de septiembre 25% de descuento en tu sub. Like, comenta, suscríbete, vente a Twitch a tener el premio a la cara y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide Rodrigo Quesada. Paz.